Looking back at me I see that I never really got it right I never stopped to think of you I'm always wrapped up in things I cannot will You are the antidote that gets me Buy something strong like a drug that gets me I... I... ...un nuevo video de estos de... ...que me mandáis vuestras replays y yo las subo al canal encantado de subirlas Y bueno, esta vez estamos en la cámara de Hunter 016 Corrígeme si me equivoco, pero... ...deduciré que por ver o todo banderas en idioma británico o español No hay ninguna madera polaca ni tal Creo que este es el servidor de América Corrígeme si me equivoco por favor Pero juraría que es el servidor Porque me sorprende mucho que sean todas las banderas así Así que bueno, estamos en... ...en un bachat 25T o 25 toneladas Un carro personalmente que... ...estoy con la Lorraine 40T y... ...quiero ya el bachat O sea, lo necesito, lo deseo, lo... ...un... ...bueno, seguramente a lo mejor cuando suba este video ya tengo la bachata Pero en este momento... ...día... ...¿qué día estamos? 11... ...estoy a mitad de la bachata Y... ...la deseo, la necesito, la... ...la todo Llevas 25 balas premium 5 balas explosivas En las cuentas que he probado yo el bachat Siempre me han dicho Ponte la configuración que tú quieras para probarla Y... ...nunca me he puesto oro Personalmente creo que el oro en el bachat Es... ...es... ...tontería Pero bueno, si tienes que snipear Si tienes que en algún momento encuentras... ...esnipeo Pues... ...sí, puede estar muy bien Llevar esas 5 balas de oro Eh... ...quite reparación pequeño Eh... Botiquín de auxilios pequeño Instintor automático Vale Digo todo esto porque me parece muy impresionante Sé que hay mucha gente que los tier 10 lleva los botiquines pequeños Y... ...no... Yo personalmente soy de tier 10 y... ...seguramente ligeros llevarlo todo con grandes, ¿no? Porque si... ...te pega una artillería, te pega... ...cualquier cosa y te hace dos cosas O sea, te rompe el motor y la torreta O estas cosas siempre es bueno repararlo Pero para eso también tienes que tener una tripulación Con reparaciones a full O seguramente comodín también Y armero y... Estas cosas que se necesitan, ¿no? Estas... Bueno, ya lo he dicho en... Murobanca Malinovca Malinovca Y vamos a darle al play ya Para ver qué pasa Bueno, la magnífica animación Que se van cayendo árboles Y... Ahora cuando acabe la animación Vale Vamos a poner su cámara Tarda... Creo que son 37 segundos en cargar No estoy seguro 37, 36, 38... Por ahí está Así que, bueno Vamos a ver qué decide hacer Nuestro amigo Hunter Vamos a poner esto así Bueno, típica posición, ¿no? Para... Medios... Así... Y que tengan visión Venirse a la zona de los setos Esta de aquí adelante Sobre todo un bachat Se la puede jugar más Y es lo que está haciendo él Ponérsele un seto de estos Yo con el Patton Siempre me voy a esta zona de aquí En la que asomo torreta Y hay unos setos bastante más grandes Pero claro... El bachat tiene ese camuflaje... Bastante, bastante bueno Y le permite, pues... Eso Vemos que al principio... Esta... Ha tenido muy mala suerte con ese tiro Y el pararte ahí... Bueno... El bachat no es que snipee mal, pero... Tampoco snipea bastante bien Has comido una del FV, pero bueno... Pues ya está, ¿no? Has comido una del FV Él también se ha comido otra Y... Y punto Además el FV es un jugador Bastante peligroso del equipo Y ya está bastante tocado O sea que le impedirás Atacar bastante más ¿Qué dice el...? No, me he quedado... Me he quedado leyendo lo que decía el FV El japante de 100 nuestro... Está ahí... Le ha hecho la mitad de la vida De un tiro... Bueno, lo normal Vemos que... Sigue en esta zona Por lo que he podido ver en la partida... Te haces una muy buena partida... Te haces una muy buena partida... Tienes un bachat ahí que seguramente no esté a tiro... Empezáis perdiendo... Habéis perdido un 8 y un 9... Bueno, tampoco es que sean muy importantes... Y... Podemos ver que el Conqueror, el E50M, el Paton y el Centurión 7-1... Están... Ah, mira qué casualidad... Qué cosas... Vale... Están metidos ahí abajo... Así que por aquí sólo tenéis... 11 carros... Que... Bueno... Teniendo en cuenta... El poderío que tienen esos... Parece... SPRT... Parece un clan bastante... Bastante... Bueno... El... 390 se estrelló... Bueno... Tú lo habías dejado a 4 de vida... Con ese tiro... Con mala suerte... Y... Ha intentado... Bajar poco a poco una ladera... Que no se va a bajar poco a poco nunca... Así que... Seguimos por aquí... No parece que... Estés muy decidido a... Moverte... Veo que también... Que usas 27 balas... He visto el informe... Y usas 27 balas... Es lo único que he visto... Así que supongo que... Dispararás mucho... Teniendo en cuenta que el Bajar sólo tiene 30... Estamos viendo que a... 627 metros... No se... Puede... Disparar muy bien... Has colocado en posición de salida... El Bajar... Por si acaso te pintan... Para poder... Irte rápido... Uff... Lo puedes dar tranquilamente... Oh... Tiro malo... Y a ese sí que le has impactado... Porque ha sonado la vocecita... Magnífica de los franceses... Nuestro... No estoy a Panther 100... O sea... Tuya Panther 100... No tenía... Así que... Muy bien hecho por él... Tienes a un M103 por el otro lado... ¿Cómo es esto de mirarse el minimapa siempre? Pero por el otro lado... O sea... Es que están atacando... Bastante, bastante... Lo único que hay ahí... Lo único que hay ahí... Ahora mismo que estoy protegiendo... Es el T95... El Backchat... Ha conseguido matar al T54 Light... El E50M... El Centurión... El Patton... Siguen intentando darle al T95... Este que hay aquí... Que ha conseguido... Protegerse bien en la piedra... Del Eterio del FV... Aunque el FV... Si consigue meterle... Un Splash... Aquí atrás... Puede ser bastante... Bastante terrible... Estás cargado ya... Tiro con muy mala suerte... Me gustaría... Me gustaría saber... Cómo llevas el... El Backchat... Porque me estoy dando cuenta... Que marca... Que no tienes la visión máxima... Que tienen los tanques... O sea... El circulito azul... Si veis el minimapa... En el circulito azul... Yo por ejemplo... Mi circulo del Patton... O del E5... Pershing 1390... Mi círculo... Está por aquí... Así que... Supondré que no llevas... Que no llevas ópticas... Así que me gustaría... Si puede ser... Saber cómo lo llevas... Así para hacerme un poco la idea... A lo mejor lo llevas con... El cierre... Estabilizador... Y ventilación... Podría ser... Sacrificando las ópticas... Teniendo en cuenta... Que el Backchat... Tiene muy buen camuflaje... Y puedes acercarte más... Al enemigo... Sin que te pinten... Aunque... Bueno... También conozco a gente... Que lleva las ópticas... Y lo que sacrifica... Lo que sacrifica... Es la ventilación... Uff... Ese señor... Menos mal... Que tarda mucho en cerrar... Porque te podía ver... Te podía... Haber destrozado... Vemos que te colocas... En posición de salida... No sube... Sin embargo... El Backchat... Esa... Cuesta tan... 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 Pronunciada... Es un movimiento... Bastante arriesgado... El colocarte aquí... Decido... Parece que... Que decida es irte... Es una posición... Bastante arriesgada... Porque... Ahora mismo... No hay nadie... Que te pueda cubrir... Y si te salta el FV... Posiblemente... Te mate de un tiro... Si tiene cargada la... La bala premium... La bala explosiva... La Hesh... Así que... Con la calma... Nos vamos retirando... Cámara libre... Vale... El equipo enemigo... Ha cogido posiciones... Allá arriba... Y... Allá abajo... Ahora mismo os tenéis... Tenéis que decidiros... Por atacar a un lado... O al otro... Y el otro sector... Este sector... El que estás mirando... Ahora mismo... Parece ser el que está menos... Más tocado los enemigos... Así que... Parece que... Estás... Completamente decidido... Hay algunas partidas... En las que en algún momento... Tienes que hacer una operación arriesgada... Que si te sale... Puede... Significar la partida... Y... A ver... Viene el T49 por detrás... El cual muere... Vale... Este T49... Si se llega a colocar... Detrás de la iglesia... Podría haber... Molestado bastante... A lo que vienen siendo... Los antitanques... Que había por ahí... Te han visto... Y... Estás en una muy mala posición... Te cubres con el T95... Y el Jappan 300... Y un tiro muy bueno... Al lateral del mantelete... Del Centurión 7-1... Acaba con... Con la vida del Centurión... Quitando uno de los jugadores... Bastante, bastante peligrosos del juego... Igualmente en un tanque... Bastante, bastante peligroso... Dado la depresión que tiene... Y la torreta dura que tiene... Sobre todo si se apunta al mantelete... Te has apuntado muy bien en la zona blanda... Que es la zona que hay justo al lado del mantelete... Y ahora te quedan ahí un Patton... Un 704... Y... No lo veo muy bien... Creo que es un E50M... Y decides... Pues cargar... Tranquilamente cargas... Y... Ya vemos a ver que pasa... El FV4005... Teniendo en cuenta que no hay artillería... Es el único que puede estar haciendo eso... Y está disparando... Desde... Aquí... Desde esta zona de aquí... El FV está tirando... Bastantes... Blinshots... A... Todo lo que puede detrás de la piedra... Y lo está haciendo con explosiva... No sé si... Explosiva premium o... O... Explosiva... Normal... Vemos que sigue pegando... Y el T95... Pues... Es duro... Pero contra las explosivas no puede hacer nada de menos de culo... Que le puede destrozar tranquilamente el FV... Como le coja una bien cogida... El T95 ha cometido un error... Que es echarse para atrás... Y si estuviera cargado... Podría significar la partida... Has tenido mucha... Mucha, mucha suerte... Mal... Mal... Mala suerte con ese tiro... Y te queda una bala... Oh... Que... Mala suerte... Menos mal que el bachat es bastante rápido al retroceder... Y consigues retroceder rápidamente hasta ahí... Ahí ya te está cubriendo una bachata... Ahí... Te está cubriendo un object y un T95... Con lo cual el Patton se lo pensará dos veces antes de salir... Teniendo en cuenta que estás a dos tiros y el A1... A uno de cualquiera de los tres tanques que le están apuntando... Así que con la calma estás cargando y a ver qué pasa ahora... Parece ser que te vas a tirar a por el Patton... El Patton ha cambiado de lado... Ahora hay que tener mucho cuidado porque el WT puede estar ahí... Y estás a un tiro del WT... Correcto... No te estaba apuntando el WT... Ese tiro... Con muy mala mala suerte se va... Ese tiro... En las orugas... Madre mía... Estás teniendo mala suerte con los tiros... Y pega el tiro y está a un tiro con suerte... Sí... Te has quedado a una bala de APCR... Así que hay que cargar oro... Y en un momento has conseguido vaciar este sector... Que era lo que había que hacer... Vaciar el sector para que se pudiera atacar tranquilamente... Has marcado F2 y F1... Vale, has marcado los dos antitanques que hay en base... Muy bien dicho... Aunque no esté a favor de los insultos... Cuando hay que decirlo, hay que decirlo... Hay un T30... Hay un T30 que no se ha pintado aún... Y puede ser un peligro... Podría ser el típico que se ha quedado en su base... Todo, 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 todo el tiempo... Ahí está... Que está volviendo a su base para protegerla... También como el FV... Y... Lo malo de la bala Hit... Es que no es tan rápida... Te ha visto el T30... A lo mejor deberías matar eso es al FV... Bueno, ya lo han matado ellos... Y es una muy buena partida... Una muy buena estrategia... Por así decirlo... El bachata hay mucha gente que lo juega al Yolo Yolo... Porque como tiene un cargador que hace 2000 de daño aproximado... Hace 1900 y... 2000 de daño en... En Tier 10... Es un cargador bastante, bastante bueno... Has preguntado a ver si te pueden dejar el... El as de batalla... Y parece ser que el FV está decidido a dejártelo... Por otra parte el T54 parece que no está decidido a dejártelo... Y está un tiro... El Leo para uno tampoco parecía que te lo fuese a dejar teniendo en cuenta que se estaba cruzando... Así que bueno, has terminado con lo que parece 4800 de daño... Y supongo que algo despoteado... Vamos a ver en el informe de pospartida a ver que has hecho... Adiós... Bueno, y estamos aquí en el informe de pospartida y la maestría... Lógicamente... 2748 de experiencia... 67.000 créditos... Sin premium... Ha pintado al 1390... Al M103... Al FV215B... Warframe Trager... FV215B... Y KV4... De los cuales ha detectado el 1390... Al FV4005... También lo ha detectado pero nadie lo ha pegado gracias a él... 5560 de daño... En Tier 10... Ha hecho 6 kills... Y aparte ha pintado... Veis que ha sido con diferencia el que más experiencia ha recibido de todo su equipo... Vamos a pasar al siguiente apartado... 27 disparos... De los cuales 18 han impactado y 16 han penetrado... Ha permitido que su equipo hiciera gracias al 4797 de daño... Algo que está bastante bien... Y que suele ser una partida bastante buena para un bachat... Y ya os digo que el bachat es uno de los tanques que más, más, más me interesa conseguir en el juego... No me gustaban los franceses cuando empecé a jugar al juego... Y viendo el potencial que pueden llegar a tener tanto 50B como foch, como bachat... Estoy ahora mismo sacándome el bachat... Luego iré a por el... Bueno, como van a sacar el nuevo medio francés también... Estoy desactivando ya el 1390 del entrenamiento acelerado para ir sacando experiencia para tener rápido el siguiente... El tier 9, el AMX30 prototipo o algo así... Y bueno, eso es todo... Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo... Adiós...